El Choco Suárez tiene la blusa número 8 Atento Luis García, Jaramillo y Alex Fernández Es un muy buen cabeceador Los hombres en la barrera del equipo barcelonista Obra finalmente Claudio Hernández Se levantó, bonita, gol Lucho García, gol 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 Golazo de millonarios Se levantó bien en el tiro libre Choco Suárez que dejó para Claudio Hernández Doble cabezazo en el área Y finalmente Luis Alberto García Ve el premio Minuto 38 Se estremece ahora sí el camerín del azul Que Jaime Rodríguez dirige Para colocar el 1 a 0 Observen la repetición Me queda alguna duda sobre la posición Me gustaría verla de nuevo La cámara abierta desde arriba La posición de Luis García En la penúltima jugada No en el primer cabezazo Vamos a ir en la repetición El cobro que hace millonarios Primer cabezazo y me parece Me parece que estaba adelantado García Después de línea Del sector de preferencia El asistente del señor Raúl Pérez Corrió inmediatamente La gente de Barcelona reclamó Pero el árbitro mantuvo su decisión El señor Solosio Es jugada para discutir Es para discutirla todavía Porque es centímetro Lo que puede marcar la diferencia Entre la posición adelantada o no Y esa posibilidad de ver la cámara En Telespol y el equipo de la policía Ecuatoriana en Quito Y el domingo Jugará ante el nacional de Quito En su estadio El Isidro Romero Carba Ataca Barcelona Arriba Miguel Domínguez Metió la pelota para que vaya Atraverso Le va a pegar de zurda Atraverso Ahí está Carlos Alfaro Moreno Intentó llegar al área Trabo Roque López Sí señor Pitón penal Había primero fuera de lugar Le están diciendo al juez de línea No se mantiene la decisión El árbitro Los jugadores de millonarios Estaban reclamando Una posición adelantada De el jugador Alfaro Moreno Aunque Raúl Pérez Ha llamado a Solorzano Este Raúl Pérez Va a conversar La falta existió Pero lo que hay que determinar Que fue primero Si la falta O el fuera de lugar Si existió el fuera de lugar Y parece que no El árbitro se mantiene En la decisión Que es penalti A favor De Marcelo Aquí está la reiteración De la jugada Quien recibe es Traverso Engancha con la zurda No hay No hay fuera de lugar Hasta ese momento Habilita No hay Alfaro Moreno En cara al faro Sale el arquero López Y lo traba Fabricó la falta Al faro Moreno Miren la toma Desde abajo La inteligencia Del jugador argentino Como le alcanza A estirar la Marquero ya estaba jugado Y precipita el contacto Al faro Moreno Autorizó Al faro al marco Gol Gol De Barcelona De Ecuador Gol De traverso Desde el fondo Llegaba Carlos Alfaro Moreno Y este que la concretó Desde el punto penal Como Dios manda ya Cambiando la trayectoria Total de la pelota La ubica Sobre la mano derecha Del arquero Roque López No pudo hacer nada Excelente cobro Del argentino A favor del equipo Ecuatoriano La colocó bien Dos ingredientes Potencia Pero también ubicación Y fue suficiente Para vencer al arquero Que ya estaba jugado Al sector contrario Empata Barcelona Sin haberse forzado mucho Por manejar un partido Con argumentos ofensivos Perota para Chirina Estar Estar